Radio Macondo Estás escuchando, viendo y compartiendo www.radiomacondo.fm Periodismo independiente El rezo es porque vamos a hablar de paramilitarismo Un tema que poco se toca en Colombia Al menos en los grandes canales privados de televisión Que por estos días andan Pues metidos de lleno en el tema de la Copa América Vamos a hablarles de lo que está sucediendo en el Magdalena Medio Con el paramilitarismo y con las comunidades campesinas En el municipio de Cimitarra, en Santander El paramilitarismo se está disputando el control territorial Con las guerrillas, con el ELN y con las FARC Pero ¿qué está pasando? También se están disputando el control Pues de las líneas del narcotráfico ¿Y qué están haciendo? Fácil Cogen al adicto Lo aprietan Lo torturan El adicto canta a quien le vendió la droga Le caen al distribuidor Lo matan y se apropian de las líneas de venta de droga Mira, hasta el momento tenemos ya cuatro personas que han sido asesinadas Entre ellas el líder agrario Arnulfo González Velásquez Y han sido amenazadas también en el municipio de Cimitarra Varios líderes comunitarios Y el personero municipal que lleva el nombre de Jorge Iván Atuesta Cortés Hay que señalar que también en este mismo municipio, en Cimitarra Los paramilitares han decretado un toque de queda Es decir, le están prohibiendo a la población salir después de cierta hora Y todo esto sucede en toda la cara En toda la jeta de las autoridades ¿Cómo le parece? Qué bonito Radio Macondo En el marco de la minga agraria, campesina, étnica y popular Pues los paramilitares están amenazando a los líderes de la minga A los líderes de los líderes campesinos que están adelantando la protesta social en Colombia Pero también están amenazando a los líderes ambientalistas Aquí en el departamento del Cauca, en el municipio de Insa El paramilitarismo amenazó al líder ambiental Nicodemo Sánchez ¿Cuál es el crimen de Nicodemo Sánchez? Defender el territorio, la vida y el agua Mire, hay que tener en cuenta una cosa Ahí es que siempre el campesinado y los indígenas quedan en la mitad del conflicto Y si nos vamos a esta región del país Hay unas cifras que son aterradoras Son 49 mil habitantes los que han poblado este pedazo de Colombia De esas 49 mil El 29% que equivalen a 14 mil 607 personas Pues han sido víctimas del conflicto armado colombiano De acuerdo a los datos que entrega el registro único de víctimas en Colombia Mientras las amenazas se producen en todo el país El ministro del interior, Juan Fernando Cristo Que debe ser que sabe mucho del interior del subconsciente O de decoración de interiores Porque pues de administrar el país poco Pues visitó el bajo cauca antioqueño Y allí lanzó un programa del estado colombiano Para mitigar la violencia, la pobreza, la miseria y todos esos males Que sufre esta campesinada, carachas El programa se llama Paz en Acción Y va a atender a 39 municipios Los que han sido más azotados por la violencia en Colombia 39 que eran chiquitos No, y hay que abonarles que para bautizar planes de estado Si la tienen clara porque los nombres suenan súper bonito Pero vea, hay que recordar que el pasado 30 de mayo En el marco de la minga que se está realizando en el país Apoyando el paro campesino Pues los paramilitares hicieron lo que mejor saben hacer Amenazar al movimiento social Ríos Vivos del norte de Antioquia Y por ahí derecho han amenazado a los líderes campesinos A los líderes indígenas Y a todos aquellos movimientos sociales Que están manifestando su inconformidad Ante el permanente incumplimiento del gobierno Frente a los acuerdos que se logran con los campesinos de nuestro país Con los transportadores, con los maestros, etcétera, etcétera Porque a todo el mundo le incumple Finalmente queremos invitar al pueblo colombiano Para que siga apoyando la minga campesina, étnica y popular Que actualmente vive el país Esto es Radio Macondo, periodismo independiente Nos sigues en www.radiomacondo.fm O en nuestras redes sociales El problema de Joaquín es que digamos con tanto cacerolazo Voy a acabar con la batería de cocina Yo ya no tengo joyas, ya no tengo joyas, no tengo joyas ¡Radio Macondo! Gracias por ver el video